Y esto también fue una definición del Presidente, toda obra que carezca de urgencia será en tal caso suspendida su ejecución o su proceso de licitación o se va a rever el Estado en el que esté todo lo que sea urgente, necesario y que esté en marcha, por supuesto que va a seguir su curso.